Yo deliro tu rostro yo, deliro tu voz Y si cierro los ojos, sigues alrededor Dejaste marcación, aquí en mi habitación También etiquetaste, de este viejo corazón Tal mal ya no estoy, pues aprendí a aceptar Que estando así en singular, puedo ser plural Tú pides nomás, que te llegue a superar Que empiece una vida nueva a partir de ya No te preguntes más, no te estoy pidiendo Que mereces a mi hogar No te preguntes más, pues no te necesito aquí conmigo Para amarte Eh No es tan difícil, no Solo hay que simular Que te fuiste de viaje Y si te olvido hablar No importa donde estés Ni cómo, ni con quién Este sentimiento Te sigues siendo fiel Que me deshidraten Que me deshidraten No te necesito Que me deshidraten 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 Y yo Que me deshidraten Y yo Hay gente que se emociona por mis canciones, que se las sepa, que las cante conmigo. Siempre es muy lindo y pues ya viene la gira y pues ya va a ser en algo más masivo. Entonces me estoy preparando, estoy un poco nervioso, pero todo va a ser bien. Oye, todos sabemos acerca de que vas a dar un concierto en el Teatro Metropolitán. ¿Nos esperan sorpresas o qué nos puedes comentar acerca de eso? Pues es un show, lo voy a hacer largo, voy a tocar todas las canciones del disco, voy a tocar algunas canciones de Panda. Va a estar bueno, es el 29 y 30 de septiembre en el Teatro Metropolitán y pues ahí invito a toda la gente.